A la vista del gráfico podemos decir que en teoría da la sensación de que el cruce podría intentar en breve poner a prueba la zona de resistencia que presenta en el rango de precios comprendido entre los 1.10.360 y los 1.10.520, los máximos de marzo y abril. En realidad el cruce lleva desplazándose de forma más o menos lateral desde mediados de marzo y ni parece querer atacar resistencias ni tampoco perforar el soporte que presenta los mínimos anuales en los 1.04.610, por lo que solo cabe seguir esperando a que el precio no dé la pista del siguiente movimiento de corto plazo. Gracias por ver el video.